¿Cómo están? Hoy les traigo otra tarta de masa dulce, pero esta vez masa integral. Así vamos incorporando otro tipo de harina. Bien, los ingredientes son 150 de harina integral, 100 de común, 1 huevo, 100 de azúcar, puede ser común o mascabo, 1 cucharadita de polvo hornear, ralladura de limón o naranja, 2 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de jugo de limón, en este caso yo estaba utilizando de botella, pero pueden utilizar el de fruta. Sería medio jugo de fruta de limón. Y a la masa también le pueden agregar semillas, pasas de uva. En este caso yo estoy haciendo una tarta de manzana, que por arriba le espolvoreé frutos secos, coco y avena. Una vez que tenemos la masa lista, vamos a pasarle aceite a nuestro molde y lo vamos a espolvorear con harina. Este es un molde de 20, pero esta masa tranquilamente alcanza para un molde de 30, que se venden comúnmente, que se utilizan. Y claro que les voy a dejar compartido el link de la tarta de manzana, también puede ser de pera o la combinación, la verdad queda muy buena. Pueden combinar esta masa con diferentes rellenos, para una puesta flora, para una tarta de nuez que hemos hecho en el canal, la de durazno. Una manera re fácil para cortar los bordes, es este utensillo que es para cortar la pizza. Bueno, también sirve para hacer las tiritas, la verdad que yo no las quiero usar para las pizzas, pero para lo que es de ahora las tartas, las re uso. Si deseen, tienen que cortar las manzanas en cubitos, y ponerla a cocinar en baño maría o en un sartén, de vuelta y vuelta, hasta que ahí queden piernas. Y así que es fácil. Y pueden agregarle un poquito de jugo de limón, una cucharita de azúcar, mientras se va cocinando. Y de esta manera se la agregamos a la tarta, y después ya lo llevamos a horno. ¡Suscríbete al canal!